Hoy, 200 años después, nuestra Cacta Magna recoge el principio de unidad del Poder Judicial como base de la organización y el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Al mismo tiempo, atribuye a los jueces y magistrados en exclusiva el ejercicio de la función jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. En los últimos decenios, la voluntad de los españoles de organizar la convivencia en un marco de entendimiento, de colaboración y de respeto a los derechos de cada persona, ha inspirado nuestra legislación, así como el trabajo en las instituciones internacionales de las que España forma parte. Es bien sabido que la aplicación judicial del derecho desempeña un papel determinante, no solo en el contexto interno, sino también en la articulación de espacios supranacionales de cooperación.